Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Rafael, te envuelve en su energía de sanación y bienestar. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, es el arcángel encargado de restaurar el equilibrio físico, emocional y espiritual. Hoy, su presencia te invita a prestar atención a tu salud en todos los niveles y a cuidar de ti mismo de manera integral. Si has estado enfrentando algún desafío en tu bienestar, ya sea a nivel físico, emocional o mental, Rafael te ofrece su ayuda para que puedas sanar y recuperar tu equilibrio interior. Este es un día perfecto para realizar actividades que promuevan tu salud y tu bienestar. Rafael te anima a escuchar a tu cuerpo y a darle lo que necesita, descanso, movimiento, una buena alimentación o simplemente momentos de paz. Si te has sentido abrumado o desconectado de tu propio bienestar, el arcángel Rafael te recuerda la importancia de cuidarte y priorizar tu salud. Cuando te conectas con tu cuerpo y tus emociones, encuentras el camino hacia la verdadera sanación. Rafael no solo sana el cuerpo, sino también el alma. Si llevas emociones no resueltas o heridas del pasado que te pesan, hoy es el momento de pedirle su asistencia para liberarte de esas cargas. Él te ayuda a encontrar paz emocional, sanando antiguas cicatrices que podrían estar afectando tu presente. Recuerda que no estás solo en este proceso de sanación. Rafael trabaja junto a ti para guiarte hacia la armonía y el bienestar completo. Este arcángel también es un poderoso protector de los viajeros. Si tienes planeado un viaje o te encuentras en uno, invoca a Rafael para que te brinde protección y seguridad en tu camino. Su energía te envuelve y te acompaña, asegurando que llegues a tu destino con bienestar y en perfecta paz. Hoy, Rafael te invita a abrirte a su energía sanadora. Si estás relacionado con alguna profesión en la que cuides de los demás, como la medicina, la terapia o cualquier forma de ayuda, Rafael será un aliado poderoso para guiarte en tu labor. Él te inspira a ser un canal de sanación para aquellos que te rodean, ayudándolos a encontrar el equilibrio y la salud que necesitan. La energía verde esmeralda de Rafael es un recordatorio de que siempre puedes recurrir a él en momentos de necesidad. Ya sea que busques sanar tu cuerpo, tu mente o tus emociones, Rafael estará a tu lado para brindarte consuelo y restaurar tu bienestar. Hoy es un día para abrirte a su sanación y permitir que la luz divina fluya a través de ti. Decreto para hoy. Permito que la energía sanadora de Rafael fluya a través de mí. Estoy en paz, en equilibrio y lleno de salud. Palabra del día, sanación. Este término es clave, ya que Rafael trae consigo el poder de curar y restaurar la armonía en todos los aspectos de tu ser. Número espiritual, 6. El número 6 simboliza el equilibrio y la armonía en la vida cotidiana. Hoy, este número te recuerda la importancia de mantener la paz en tu cuerpo y en tus relaciones. Recuerda la palabra sanación y mantén presente el número 6. Escríbelos en los comentarios para activar esta energía y permitir que la luz sanadora de Rafael te guíe a lo largo del día. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un me gusta y compartir este mensaje. Que la sanación de Rafael te acompañe hoy y siempre. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzán vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Oh, 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 oh.